Este es uno de los portales de compra y venta más usados en nuestro país. En él, existe gran cantidad de anuncios publicados hace menos de un mes. En ellos, se solicita el alquiler de modernas camionetas Hilux 4x4 con chofer incluido. En él se lee el aviso para el servicio de traslado de personal y escolta de maquinaria minera. Pero quizá el mayor atractivo de estos anuncios es el dinero que ofrece. Así como lo comprobamos llamando al número de contacto. Y, disculpen, ¿cuál es la paga? ¿Cuánto, cuánto...? 120 dólares para 15 días por día. Máquina feca al conductor. Se le necesita alimentación, hostilado y conocido de verdad. Una suma de dinero muy atractiva que en poco tiempo no solo llamó la atención de una persona. ¿Cuánto le ofrecieron pagar a usted? 13.000 soles. 13.000 soles. ¿Cuánto tiempo? Por un mes. ¿Cuánto te ofrecieron pagar? 120 dólares. ¿Y diarios? Sí. Los recogieron, los dinero. Vinieron con su casco, su chaleco, su maleta, su maleta, su maleta, su maleta, su maleta. Cuando vinieron a hacer la denuncia, llamaron a mi casa pidiendo 15.000 soles por la camioneta, que me lo iban a entregar. Escúchame, amiguito. El mismo atuento, que usó para robar a estos tres hombres. ¿Usted reconoce a los dos hombres. ¿Usted reconoce a este tipo? Claro, sin dudar, es un camagón, no puedo olvidarme de su cara, es el delincuentes, ese es el que nos ha tenido las cuatro horas ahí. Pese a ser reconocido plenamente por sus víctimas, la sexta fiscalía penal de Lima Norte, ha considerado que este sujeto sea procesado únicamente por el delito de tenencia ilegal de armas de fuego. Y un juez pidió un blando castigo, dos meses de prisión preventiva, para este peligroso sujeto que quiso matar a sus víctimas para robarles su vehículo. Estos hombres aseguran que después de este reportaje saldrán a la luz nuevas víctimas, personas que al igual que ellos, fueron presa fácil de la inseguridad y lo que es peor, de la indiferencia de algunas autoridades.